Me pasé a cantar mis canciones callar conmigo Con las cuevas en las manos el mar pude demostrar Con las cuevas en las manos el mar pude demostrar Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad Quiero rizar media mano por hablar por la verdad Manos de mujeres fuertes, replicando en los amores Manos de mujeres fuertes, replicando en los amores Semillas que van sonando poderosas vibraciones Semillas que van sonando en todos los corazones Me pasé a cantar mis canciones callar conmigo Me pasé a cantar mis canciones callar conmigo Que el mundo vio